Hola que tal mis estimados amigos Extreme Basers, un gusto saludarlos nuevamente En esta ocasión vamos a realizar el unboxing de un cargador de baterías que nos mandaron nuestros amigos de Banggood Con este pequeño cargador vamos a poder cargar tanto baterías de ácido, baterías AGM, incluso también baterías de litio Por lo cual pienso que en el Car Audio un cargador de estos no nos va a venir nada mal amigos Así que sin más comencemos a realizar este unboxing Bien veamos que es lo que nos ofrece este cargador de baterías según pues lo que dice aquí en la caja Como pueden observar dice que es un cargador de baterías inteligente y trabaja tanto a 12 volts y 24 volts A 12 volts nos entrega una carga de 10 amperes y a 24 volts a 5 amperes Como pueden apreciar amigos aquí pues en la ilustración de la caja podemos apreciar que este cargador cuenta con una pequeña pantalla La cual nos va a dar indicaciones que pues ya veremos al realizar el unboxing Dice que tiene reparación por pulso, detección inteligente, multiprotección, detección de temperatura, etcétera amigos Así es que pues sin más vamos a abrir esta cajita Y listo Bueno esto parece ser el cargador de baterías Vamos a ponerlo hacia acá y veamos si nos tiene más accesorios Y por supuesto que si como pueden observar nos tiene unas terminales de ojillo como para cable calibre 8 o 10 Para calibre 10 más bien Y nos trae unas pequeñas pinzitas para ponerlas en los postes de la batería Y nuestro cable por supuesto para conectarlo a la corriente alterna de nuestros hogares Pues nada más amigos es todo lo que podemos apreciar en esta caja Algo que se me pasaba el manual de usuario como pueden apreciar Está en idioma inglés veamos Ay también viene en idioma español también bastante útil Vamos a ver como es que viene este cargador Algo que quiero que noten amigos es que pues es un cargador muy compacto Así que no nos va a ocupar mucho espacio en nuestros hogares Y aquí lo tenemos Está gordito parece que cuenta con un ventilador en esta parte Y pues aquí es donde vamos a conectar nuestro cable Para meterle corriente al cargador Y aquí vamos a conectar los pequeños caimanes Para ponerlos posteriormente a nuestra batería Y pues vamos a conectarlo amigos Y veamos que funciones nos ofrece este pequeño cargador Muy bien amigos vamos a conectar el cargador Ahí encendió como pudieron apreciar Ahí nos dice off que está apagado Ahorita pues no tiene corriente amigos Como les menciono es un cargador este inteligente Ahí como pueden observar detectó un corto Pero como pudieron apreciar nos sacó chispa porque ahorita no está generando pues voltaje Bien entre los distintos modos que encontramos en este cargador Tenemos aquí en litio para pues obviamente cargar las baterías de litio Tenemos LEAD que en esta función vamos a poder cargar tanto baterías de ácido Baterías AGM de ciclo profundo Baterías de gel Etcétera amigos En este modo vamos a poder cargar baterías de motocicleta y baterías live o 4 Y este es el modo reparación amigos que este nos va a servir por ejemplo Si nosotros tenemos alguna batería que la tuvimos almacenada mucho tiempo sin usar En este modo la va a revivir nuevamente o también si tenemos baterías muy sulfatadas Etcétera Es un modo de recuperación que lleva 16 horas Y pues bien para cargar esta batería de ácido Como les mencioné vamos a ponerle aquí en LEAD Y pues vamos a conectar el cargador a la batería Bueno primeramente vamos a verificar el voltaje que tiene actualmente Que bueno esta batería ya la cargué este pues hace unos 15 días ahí ha estado Y como pueden apreciar tenemos 12.7 volts Ya tenemos el cargador en el modo LEAD Vamos a conectarlo Y como pueden apreciar después de conectar el cargador a la batería Se ha activado el ventilador Y pues aquí en la pantalla nos da distintos datos Como pueden apreciar amigos actualmente dice que tiene una carga de 80% Es ahora si que lo que me gusta de este cargador que nos da el estado de carga que tiene la batería Y pues nos va dando distintos datos ¿no? Como que está cargando a 14.6 volts Está metiendo un ampere por hora Y está a una temperatura de 29 grados Ahí dice que está cargando con 14.5 volts Vamos a comprobarlo Bueno actualmente dice 14.8 volts Así es que pues ya está cargando sin problema Y también tiene la protección que si nosotros conectamos al revés la batería Ahí como pueden observar amigos Pues sacó chispas por lo mismo que está al revés Pero pues el cargador se protegió Es un punto importante Ahí ya lo conectamos bien Y funciona otra vez nuevamente sin problema Obviamente pues no se recomienda conectar el cargador al revés Y pues ahí vamos a dejarlo que cargue un momento amigos Hasta que llegue al 100% Y bien después de unos momentos ya está cargada la batería al 100% Como lo pueden observar Aquí en el cargador dice full Que pues ya está completa amigos Y lo que me gusta Es que automáticamente pues el ventilador se apagó Porque el cargador dejó de suministrar voltaje y corriente a la batería Cosa que no puedo hacer con mi otro cargador Que es un cargador este Pues bastante grande amigos Nada que ver con el tamaño de este pequeño Y pues vamos a comprobar que pues ya me está metiendo más voltaje el cargador Y como pueden apreciar amigos Tenemos 13.3 volts A ver vamos a quitarlo Y pues se mantiene en lo mismo Ahora sí que pues ya está a full la batería Ahorita porque pues está recién cargada Va a descansar aproximadamente entre los 12.9 y 12.8 volts Es algo que me gusta de este cargador Que automáticamente una vez cargada la batería Deja de suministrar voltaje y corriente Cosa que no puedo hacer con este cargador Ya que pues hay que estar muy pendiente con este Hay que darle los tiempos necesarios para que se cargue Porque si por alguna razón se nos llega a olvidar Este que dejamos una batería cargando El cargador le sigue suministrando voltaje, corriente Cosa que pues algunas veces puede dañar nuestra batería Y este pequeño cargador no amigos Podemos dejar cargando tranquilamente nuestra batería Sin ningún temor a que se vaya a dañar Ahora sí que precisamente eso es lo que lo hace un cargador inteligente Justo ahorita que estaba grabando lo del cargador amigos Me llegó esta batería óptima Que compré semi nueva Y pues vamos a checar si la detecta el cargador Ahí está el LED Y pues vamos a conectarla Ahí está Como pueden observar amigos Ahí empezó a cargar nuestro cargador Para que vean que también funciona sin problema Con las baterías AGM Y pues bueno mis estimados amigos Extreme Basers Espero que les haya gustado este unboxing Y prueba de este cargador de baterías En la descripción del video les voy a dejar un link Por si les interesa adquirirlo Además que está a un buen precio amigos Y pues sin más que decir Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video con más Audiocar Adiós